Dele ahí mami, dele ahí. A tener el paso Verónica. No hay nadie, camine mami, camine. Date pronto Verónica, ábrese por tal, porque tú si eres lenta. Agregoso que las habladoras de Sofía estén mirando. Mira los cabellos, allá ve. Mira esa buena abusadora, después de una semana está doña atrás de ella todos los días. Ahora aparecen porque ellas piensan que la doña no va a volver. Esa abusadora, abusando de esa doña con todo estos meses de casa que le deben. Pero a esa señora la llamo yo. Esa la voy yo a llamar, que ya no se van a burlar de ella. Fuera. Mami, ese calor lo están ahí cortando. Ponme dientes de lata y que me gustan. Ningún dientes de lata, ninguno muñequito. Vamos a ver mejor a un programita de comida. Porque ahí hacen una berenjera buenísima. Betania. Betania. Ay, Dios mío, se me da la boya. Cállate. Betania. Yo pensaba que ella no venía para acá por todo esto. ¿Dónde está esta mujer? Dios mío. Ella está ahí, vos, él. Es que ella está ahí adentro. Yo la vi cuando ella llegaron. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Betania. Llegaron las dos. Verónica. Betania. Pero ni la hija me contesta. Betania. Dios mío, de nada, no para lío y no para el campo. Ay, Dios mío, pero doña Raza apareció en mí. ¿Y qué es eso? Uno debe de verle tres meses de casa. Porque, señora, pero la gente, ¿cómo que le gusta tirar a uno por el suelo por caballón? Le gusta que bosee a ella. ¿Betania? Yo pensé que eso fue la rubia de allí, de la esquina de esa boca suelta. Sofía, yo, Sofía tiene a uno harto y desacreditado. Verónica. Mami, ahora. Oye, yo sé que tú estás ahí. Ábreme la puerta, por favor. Ábrele, hombre. ¿Por qué haces? Tú a ver lo que le voy a decir. ¿Y cuál es el rebus que ustedes tienen ahí? Explíquenme. ¿Y por qué ustedes no me contestan si están ahí? Porque no estaban escuchando que usted quiere, doña. Ah, pues, ah, entonces ya son sordas. Doña. Pero, de por Dios, Rarsa. Yo estaba en el baño. ¿Qué es tú quieres? ¿Qué es tú quieres? Y también, y también, Verónica, está en el baño. Las dos estaban en el baño. Bájala, Rarsa. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Si tú quieres que yo baje la voz, entonces debiste haber salido para que yo no voceara. Ay, no, 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 no. Pero, doña, usted no tiene WhatsApp. O no puede llamar, o escribirle a uno, pues, mensaje. Con ustedes no vale WhatsApp. Yo estoy cansada de ponerle mensaje, de ponerle mensaje. Deja tu show, deja tu show. ¿Cómo que deje mi show? ¿Cómo que deje mi show? Deje de estar voceando en casa ajena. Usted no tiene su casa, vaya, vocea para allá. Una semana tengo detrás de ustedes. Una semana. Es como si se lo hubiese tragado la tierra. Pero fue que nosotros no tuvimos que ir una semana para Santiago. Ay, mira qué bien. Ahora yo tengo que publicar lo que yo... Y yo esperando, y yo esperando por las dos señoras. Doña, doña, que se calle, que los vecinos... No, yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar. Mira. Ustedes son dos buenas abusadoras. Son tres meses que me deben. Ay, váyase el jocico ese. No, yo no me voy a callar. Usted es imprudente, doña. Que olga el barrio entero, que escuche todo el mundo, lo tramposa que son ustedes. Mira. Oye, son tres meses. Pero que cómo... Por tres mesescitos está usted así. Ajá. Raiza. Ay, pero qué bien. No, pero qué miseria. Qué buen ejemplo están dando ustedes, eh. Doña, las cosas se resuelven hablando. Baja el jociquito ese. Es que con ustedes no vale hablar. Son tres meses detrás de ustedes. Esto yo lo necesito para mis medicamentos, buena abusadora las dos. Te voy a pagar para que vengas aquí a abrir puertas. Porque nosotros hayamos esto abierto, oíste. Ajá. Sí, nos hayamos abierto. ¿Quién lo abrió? ¿Quién lo abrió? Con la copia que usted tiene, porque estaba abierta la puerta de par en par. No, yo no abrí ninguna puerta. Buena abusadora las dos. Eso es pata, pata y pata, el día entero detrás de ustedes. Yo te voy a decir algo, que son tres meses de casa. Oye, es abusadora. Yo he tenido misericordia con ustedes, y mira cómo ustedes me tienen a mí dando carrera detrás de ustedes. Oye, acuérdate que eso es para yo comprar mi medicamento. Doña. Y a mí me costó mucho sudor y mucho esfuerzo hacer esta casa, abusadora. Prohíbele que venga aquí, prohíbele que venga aquí, porque yo como estoy ya goceando. Sí. Prohíbele en esta casa de tu casa de par. Para que se entere el barrio. Baja a la bosque. Yo no voy a bajar ninguna. Yo no voy a bajar blanquita y finita y haciendo esos shows. No importa. A ustedes hay que demostrarles, demostrarles la dureza y ponerle la dura, porque ya son tres meses que ustedes no me pagan abusadora a las dos. Pero no se preocupen, no se preocupen, que yo vuelvo en cualquier momento. Yo voy a volver. Mira. Ahorita, en la tarde, vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez. Hoy me pagan o me pagan. Mira, ya voy a... Hoy me pagan o me pagan. Ay, pero qué chaucera. Ay, madre. Mira cómo la gente se está mirando a uno. La gente no está mirando esto. Qué vergüenza. Y cambia ese candado y eso, para que ya no entren. Doña, 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 esa buena abusadora, mire todo lo que le dijeron a usted. Mira, me tiene incansada. Pero yo lo sé, doña. Usted tiene que saber que esa mujer es de su casa. Son una abusadora. Sofía, yo estoy perdiendo el tiempo con esta mujer. No. Yo creo que ya se me esconden. Es que esa es su casa. Usted tiene que insistir para que ella le paguen o la saca de ahí. Mira cómo está usted, tan nerviosa. Pero vamos a llevarla a la casa. Todo el día lo mismo, lo mismo. Recuerda, no le deje su dinero de su casa, que con esfuerzo usted hizo esa casa. Camine, para que se beba un chín de agua y se aliente. Sofía, ven acá. ¿A mí? Dime. Pero ven acá. ¿Y por qué tú no te metes a una congregación? ¿O te pones un Netflix? ¿O te compras una vida? Y me dejaste llevar la mía. ¿Y quién te está llevando la vida a ti? ¿Y tú te crees que yo no sé qué fuiste tú que le dijiste a doña Rarsa? ¿Que yo había llegado? Pero claro que fui yo. Buena abusadora. Claro que fui yo que la llamé. Yo la llamé a ella. Para que viniera donde ustedes, buena abusadora. Como ustedes tienen a esa señora de relajo, ¿eh? Sí. Baja la voz. Baja la voz. Oh, que baja la voz. Buena tramposa. Sí. Barrial. Porque por eso yo aquí no hablo con nadie. Oye, ¿pero tú eres más barrial que yo que no paga? Mira, yo te voy a decir algo. Deja tu maña de estarme desacreditando a mí. Oíste, cómprate una vida si tú no la tienes. Pues ponte a pagarle a esa pobre señora que con sacrificio se puso a hacer esta casa para que tú venga a vivirla de gratis. Bien. Los rásteres, ¿ustedes lo que son dos buenas rásteres? Mira, baja la voz, por favor. Yo no toco baja ninguna voz. A mí no me lo que tienes que pagarle a esa señora que esa señora que me dé pena a mí. ¿Tú sabes por qué ustedes están abusando de ella? Porque esa señora no es la madre mía. Porque si ese señor había sido la madre mía, ella. Pero venga acá. Tú haz un trapito en lo que yo te voy a ir afuera. ¿Tú, boqui toqui? Dios mío, pero estamos... ¿Cuántos te están pagando a ti, papá? ¿Cuánto joven tú estás que puede conseguir esos cuartos de pagar esa casa? Esa señora abusadora. Ay, no, mi amor. Oiga, en casa ajena no se viene a bocear. Es de frente de nosotras aquí. Es verdad. Así que agarre para su casa. Vete a fregar para tu casa. Esto no es de ustedes porque ustedes no le pagan. Ustedes están pagando a la señora. Mami, agárame que le voy a molar a ella. Voy a perder la decencia con esta. No, mi amor, no vamos a deleitar. Camina, camina, camina. Si cualquiera cree que nosotros somos la del problema. Así que son otras cosas. Ay, no, no, mi amor, veste me de frente. Párenle a esa señora. Que esa señora hizo eso, eso, con demasiado sacrificio. Camina. Ella por qué no sabe. Porque yo te digo a ti. Le pido todo afuera. Pero de por dios, y a ti no te da vergüenza. Vergüenza tiene que darle a ustedes que no paga. Puso la seria, mi amor, en este teléfono y ponte a verla. En casa ajena no se viene a reclamar. Por busca, por... Ay, óyela. Mami, cierre esa puerta. No te prestes para esto. Cierre esa puerta. Porque la gente de aquí son una barriática toda. No saben lo que es decencia. Lo que es prohibirse para decir las cosas. Ay, mi amor, por eso yo estoy loca por inmediato. Ay, no. Desde que consigamos casa nos mudamos. Ay, no, vamos a una jartura, Verónica. Ven acá, mi amor. Ven, para que nos jartemos las tres. Porque se ve, mi amor, que tú estás de viento en popa y que cuarto hay. Yo vine a cobrarte mi dinero y tengo la mañana entera boceándote a ti. Tú eres de la gente que sale y deja la puerta abierta de tu casa. Sí, mi amor, pero lo que pasó fue, yo tengo una vecina ahí que me vigila todo. O sea, no deja que roben. Pero... Yo te... 3,700 son, acuérdate. Sí, yo sé. Agárame ahí. Yo sé. Yo te lo voy a pagar ese dinero. Pero, ¿a ti no te gustan las naranjas? No, a mí no me gusta eso. Eso tengo yo sembrado en el patio. 3,700. Era para sí, yo sé, mi amor. Baja la voz. Baja la voz. No, acá yo no tengo que bajar ninguna voz. Yo sé. Porque yo no estoy en un hospital para que yo estaba hablando bajito, mi amor. Yo estoy en la calle. Y harta. Con calor, con hambre. Vine a pie, mi amor, de mi casa. Sí, pero oye, si tú quieres, vamos. Hablamos allá adentro y cualquier cosa más grande. No, mi amor, aquí afuera, yo no tengo nada que entrar a buscar para tu casa. Aquí afuera, a mí no me están invitando para allá adentro. Págame mi cuarto, págame mi cuarto, no me estés a mí metiendo cuentos. Vamos a hablarte, cuela un cafecito. A mí no me gusta eso, eso me cae malísimo en el estómago. Malísimo. Mira, en realidad yo estaba pensando en pagarte mañana que me van a traer ese dinero. Tú ves, aguántame hasta mañana, si Dios quiere. No, no, esos son cuentos tuyos. Yo tengo ya tres semanas cobrándote ese cuarto y tú no me lo pagas. Y siempre un cuento, siempre un cuento. ¿Tú andabas para el supermercado? Eso fue gobierno, amor. Esa no son funda de gobierno, mi amor. Así que no vengas tú de jabladora. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos la tarjeta y fuimos a buscarle al supermercado. Pero no, eso no es dinero de nosotras. Tú sabes, y además a mí me van a mandar un dinero. ¿Dónde está la tarjeta tuya de gobierno? Si es verdad que el gobierno te da cuánto, ¿cuánto de cuarto te da el gobierno a ti? A mí me van a mandar ese dinero tuyo, ya yo lo tengo seteado, pero baja la voz. Es que a ti todo el tiempo te lo están mandando. A ti todo el tiempo te lo están mandando esos cuartos. Ay, pero no sea así, amor. No, no, que no sea así, mi amor, porque si fuera a ti que te lo debieran, tú tuvieras, mi amor. Peor que yo, boceando, porque te conozco la boquita. Sí, ya te operaste cinco meses por ese dinero eso. Ya, 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 ¿qué un día más? Ya mañana yo te voy a resolver. ¿Cuánto te dio el gobierno hoy en esa funda? Eh, no, porque yo tenía varias compritas atrasadas. Sí, me la dieron ahora. Porque el gobierno lo que da son 1,500 pesos. Entonces, ¿cuántas compras tú tienes ahí, atrasadas, según tú? No, yo tenía como cuatro meses que no me la daba. ¿Cuatro? Ay, me salieron ahora, gracias. Entonces me salen los cuartos ahí. Ven acá. Dámelo. Mami, ¿para qué usted le dijo, mami? Dámelo. Buena abusadora. Buena abusadora. Ay, vean. Ay, vámonos, qué loca es esta mujer. Vámelo, vámonos, vámonos. Ay, mi papita. Ay, se metió un camión. Ay, pero mira. Ay, pero es ella, Dan. Ay, pero mira cómo está esta mujer desabratando el portal. Ay, no, pero hasta se estará poniendo loca. Te prende en ese portal ahí, rápido. Mira, muévete. Ay, pero de por favor. Arráncalo con todo y ahí. Ay, arráncalo. Ay, arráncalo desde este lado también. Ay, pero me van a romper el portal. ¿Cómo es que si te van a romper el portal? Ese portal es tuyo. Mira, los hielos son carísimos. Es tuyo el portal. Ay, no, pero bajala, oye. Dice que los hielos son carísimos. Mira, despréndelo de este lado. De ahí. De ahí también. Joven, suelta eso. ¿Cómo que suelta eso? Sigue, 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 sigue. Mira, ahora ahorrarse. De este lado, túmbale. Mira, vamos a hablar. ¿Hablar qué? Yo ya me cansé de hablar contigo. Ay, Dios, pero ve este camión. Despréndelo para este lado, para acá afuera. Y este de arriba. Pero ven acá, amigo. Es muy camión. ¿Cuál está esto? Pasado, viejo. ¿Cuál está esto? Ay, llegó la leona. Sigue, sigue, sigue. No tengas miedo, sigue. Rarsa, rarsa. Pero Dios mío. Pero Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y a dónde se ha ido? Despréndelo de abajo. Tú, una mujer, que te va a la iglesia. Y mira qué corazón tan negro. ¿Sabes tú que tienes? Sí. Ay, Dios mío. Tú me llevó hasta este límite. Usted misma por abusar. Ahora. No, esas no son cosas. Si una mujer, que se congrega en una iglesia. Mira lo que tú me haces. Ay, no, joven, no. Joven. Por eso estás tú abusando de mí. Porque me congrego en una iglesia. Porque tiene tres meses que no me pago. Y he tenido que soportar de todo y más. Ay, no. Abusadoraza. Sigue, sigue, sigue. Pero que son tremestras. Más barribita, dale. Yo te dije a ti que te voy a dar este dinero. Y te parece poco. No, ya no busqué casas, Rarsa, de verdad. Ajá. Pues mira, hoy mismo tú te vas a quitar de aquí. Hoy te vas. Hoy te vas. Sigue, sigue, sigue. Allá abajo, depréndelo. Pero si tú esperaste hoy. De ahí, de ese rinconcito. Si tú esperaste tres meses y una semana. ¿Qué es eso? Que te esperes un día más. Ya mañana me manda ese dinero. Ay, abusadorita, que eres tú. De verdad. Y yo esperando ese dinero para comprar mi medicamento. Mire, joven, joven. No, 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 no. Ay, nosotras somos dos camas. Sígueme, sígueme. Mira. No te lleve. No te me lleve. Ya. Usted se vea hoy. Mira, vamos a hablar, vamos a hablar. Mira, tú eres una mujer. No dé mal testimonio de tu vida. Mira que todo el mundo te está viendo lo que vas a decir. Dicen que, mira, esa es la cristiana. Es la convertida. Siempre dicen. No, 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 no. Olvida eso, mi amor. Sí, mira lo decente que me estoy comportando. No, yo, mira, tú eres muy, muy abusadora. Ya yo llevo demasiado tiempo detrás de ti para que tú me pagues tres meses, tres meses sin yo tomar medicamentos. Espera, revienzate, raza. No, sí, sí. Mira que tú no tienes, tú no tienes corazón. Eso es lo que te hace a ti ser tan terrible. Eso. Es que yo me vea indefensa. Déjame meter en el ojo. Nosotras somos dos tamas. Pásame, ven, pásame, 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 ven, te lo quito. Raisa, díganle que ustedes están hablando, Raisa, que deje el capitácle ese. Préstame, préstame. No, 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 que siga. Porque ya ustedes, es así que ustedes hay que hacerle ya. Ya, ya. Sí, sí, sí. Termino de sacarlo. Está bien duro. Vájala, Bobín, vamos a hablar. Vamos a hablar. De verdad, mira. De verdad, mira. Por mi hija, te lo juro que yo este dinero te lo voy a dar. Ay, no, 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 yo no quiero en ese juramento tuyo. Por Dios, y yo no te lo creo. No, por Dios, no, pero por mi hija. Porque tú eres muy abusadora. Mire, doña, no se deje convencer de esa dovíbora. Que a ella ahorita vino una señora y le quitó a tú un comprón que traían ella del supermercado. Esa es mentira, mi amor. Pero el dinero lo sé. Pero es que yo lo sé. Esa compra se la hice yo a ella, mi amor, y se la regalé. No se deje convencer. Es que yo lo sé. Esa compra se la mandaron a esa mujer y yo se la trajo. No, esa señora estaba cobrando. Ay, no, no la vas cobrando. Pero ella vino a buscar de esa compra. Que es de ella. Deja pasar una, que tú eres un quecha, tú toda la paras. No se deje convencer, doña, de esa dovíbora. No, no se lleve de ella. Se van, se van, se van. Sí, así mismo, sáquela de su casa. Por eso es que yo aquí dejo la puerta abierta, porque tú eres seguridad del barrio, mi amor. Es que ustedes han abusado demasiado de mí. Yo le he dado mucha oportunidad. Mira, son tres meses. Tres meses yo detrás de ustedes y necesitando esos medicamentos. O sea, que por ustedes yo me voy a morir. Yo me voy a morir por ustedes. Pero si ya esperaste tres meses y una semana. Un día más no esperes. Un día más. No, no, no. Ya. Tres meses y una semana. Ya ahorita cumplen cuatro. Oye, ya a ti se te venció aquel contrato, mi hija. Bueno, sigue a eso, ¿sabes tú? Ven, vámonos. Vámonos a trancar. No, no le deje mi vida. No, no, si tú quieres, estás problemando ya. Fuiste a tú la que invertiste ahí. ¿Uno? Pero saque esa mujer. No, esa... No, 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 yo voy allá a la fiscalía. Yo no aguanto esto ya. A la fiscalía voy a tener que ir. A la fiscalía inmediatamente. Yo no soporto esto, mi hija. Yo no soporto esto con estas mujeres tan abusadoras y tan tramposas. Dilele, mami, que esa mujer hay que sacarla. Claro. Ella hace un compra. Vino una señora ahorita y le llevo toda la compra. Yo compraron un comprón traía en esa mujer. No, no. Para la fiscalía yo voy ahora. Yo también me conozco y mami me dijo, tú vas a llegar callado ahí. No le diga ni media palabra y a lo que yo te diga. Ahora mismo vamos para la fiscalía. Ahora mismo vamos para la fiscalía. Ahora mismo, vayas. Voy a poner un abogado. No, me va. No, me va. No, me va. Bueno, mami. Abre el portal inmediatamente, abre. Abre. Vamos allá. Ahí este candado es de romano. ¿Qué? Abre, abre, abre. Pero de por Dios, Raza. ¿Otra vez mi mobo chinche? ¿Cómo que otra vez? ¿Y a todos para quedarnos aquí? Vaca. Para quedarme en mi casa. Mami, ¿dónde voy a poner la maleta? Explícame, Raza. Lleva la maleta a ese cuarto del cuarto de la muchacha. ¿Pero cómo que eso? ¿Cómo que a esa habitación? Raza. Ay, no, no, no te me sentía ahí. Que esa es la silla de yo sentarme. Era tu silla. Todo lo que hay aquí es mío. ¿Qué es lo que es tuyo? Con el tiempo que tú tienes sin pagarme, todo lo que hay aquí es mío. Ay, pero tú te está pasando, Raza. No me digas. Esa es una falta de respeto muy grande. Tú entrar a mi casa así. Ay, oye, sí que es su casa. No, pero ¿y ese muchacho? Esto es lo último. ¿Y ese muchacho en la habitación? Me dio susto. Ay, mira. Ese muchacho es mi hijo y va a ocupar esa habitación. Ay, no, después me la manosea, ¿no? Ay, no. No, no. Ten cuidado. Con la niña no. No, con la niña no me va a dormir. Ay, me va a dormir. No. Y yo mi cuarto lo voy a ocupar, ¿no? ¿Durman en el suelo? No, Raza. Así no son las cosas. Ajá. Las cosas no son así porque mientras yo viva aquí tú no puedes entrar. Porque si no, pero han sido como tú, querido, ¿verdad? Qué bonita, ¿eh? No le pongas mal a eso, niño. Vete, vete. Vete, 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 vete a la nevera, vete. Pero tú no has hecho compra aquí. ¿Y tú cómprate a casa? Ay, pero aquí hay de todo, mami. Raza. Trae de todo para acá. Mira, no se cuenta con tocarme algo ahí. No, Raza. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Así no fue que hablamos. Así no fue que hablamos. Yo te renté a ti, tú nunca me pagaste. No, ya. Vivite los depósitos, vivite los meses, todo. Vaya agarrando una layetica a la gente. Ahí vi yo esa nevera, fui. Vamos a corteje esa compra. Ahí vi más cosas afuera también. Ve, busca, busca. Yo no entiendo. ¿Qué me está pasando, mami? Dígame, raza. ¿Y cómo yo también para tu nueva? Pero oye, ven, vamos a hablar. A ver, ¿qué? Vete para tu casa que yo mañana te resuelvo. Vete para tu casa. Mi casa es esta. ¿Pero qué? ¿Cómo que? Esta es mi casa y aquí vamos a vivir todito. Así vivamos como sardines en lata. ¿No entra en casa? No, todo no, mi amor. Porque aquí nosotros dos somos dos mujeres y no es por nada. Y esta es una niña. Esta es una niña y yo no voy a permitir. Duermen con ella en el suelo y mi hijo va a ocupar su cuarto y yo voy a ocupar el mío. Pero. Duerman en el suelo. Pero de por Dios. O vivimos en armonía todito aquí o no vivimos ninguno. ¿Y qué armonía puede haber? Pero claro que no, porque usted no está casada. Mientras yo vivo en ella, me pertenece a mí. Mami. Ahora las dos. Esta casa es mía. Todo lo que hay aquí es mío. Mira, tú no. Porque al tiempo que tú tienes sin pagarme a mí, ya yo todo esto debería cogerlo para mí también. Oíste. Ay, mami. Es muy abusadora. Ya, mami. No llores. Ay. Ay, Dios. Mami, ya no sé si fuera más. Aquí vamos a vivir juntos. Pero. Vamos a hacer un espaguetito, una cuestión y ahí. Unos frititos que vino a plátano. No, si tú quieres quedarte en el suelo, porque yo no te estoy diciendo de que vete, vete. Duerme en el suelo. Esa cama es grande. Paga el precio. Entonces, si te quieres quedar en esta casa, paga el precio. Porque para todo hay que pagar un precio. Claro. Ya que no pagaste en money, en billetes, entonces paga el precio ahora. Uy. Yo nada más de pensar en el psicote que tiene tu hijo. En esta radio, lo espeso que va al baño. Mira, yo soy capaz de dejaritarme de aquí. Porque yo, una, no es verdad que yo voy a dejar que él me le haga un daño a mi niña. Tú todo el tiempo privado, en fina, busca la forma de pagar y yo te dejo. Si me pagas todo junto, te quedas. Oye, pues ya. Eso te lo por seguro. Mami, pues ya está como que yo ando atrás de la jada. Ella no me gusta, doña. Ella no me gusta. Ese no es mi tipo tampoco. ¿Qué es lo que usted dice? Y mira qué prepotencia. Por eso estoy increíble. No, aquí vamos a vivir todo. Si ella quiera que duerma en una esquina. Claro. Uno con la cabeza para arriba. Yo le doy la oportunidad a que ella se quede. No hay problema por lo que se quede, que no quedemos toditos aquí. Ya lo sabes. Tú te quieres quedar aquí con nosotros, te quedas. Y te doy la oportunidad. Cállate, 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 cállate ya. Cállate tú. Oye, cállate la boca, muchacha. Mami, de qué, los espaguetis, rojos o blanco. Ve, ve, ve buscando algo en la nevera. Ay, le hice de todo. Sí, hay de todo. Vamos a hacer un espagueti. Si quieren que le haga por el espagueti, no hay problema con eso. También lo hacemos para ustedes. Ay, mami, ¿cuándo vamos? No, pero no se vayan. Venga, quédense. Vamos a emparentar. Vamos a quedar como hermanos aquí. Mira, ¿qué hermano y qué hermano? No vamos a quedar tú con este delincuente aquí. Yo con esta niña que nunca ha sabido lo que es un hombre. ¿Qué, mamá? Tú eres loca, pero no te preocupes, mira, que esto yo me lo soñé, aunque tú no creas. Tú diste a la iglesia, pero el Señor está más conmigo que contigo, porque ve esto, yo me lo soñé. Ay, qué bien. Que esta mujer desechando, esta otra a la calle con sus perritos, desechando una perrita con sus perritos a la calle. Esto eres tú, haciéndolo conmigo. Ah, pues yo se fue reemboltero. Ah, pues tú eres un animal. No, la comparación que yo estoy haciendo, que yo soy una mujer indefensa junto con mi hija. Y mira lo que tú me haces. Así diste que eres cristiana. Por eso es que tú has abusado tanto de mi hija. Mami, vamos aquí sin pagar. Y una cretilla. Ay, sí. Vámonos. Mami, mami, ven conmigo. ¿Y cuándo vamos a comer? No, no se vayan. Ay, se van. Ay, pues se van ellas. Debían quedar. Vamos a ver a este, Sofía, Picochato. Vividora. Vayan a ver a quién engañan por ahí. Hasta la vista. Sado vividora. Doña, pero miren, la mejor estrategia que usted consiguió para sacar esas dos víboras de su casa. No había forma. Claro que no. Sofía, no había forma de sacarla. Ya en la fiscalía me pusieron de Mojicanga también y no hicieron nada. Pero estoy feliz porque usted lo logró ya. Gracias. Que con esfuerzo usted hizo su casa para que esa vividora la vivieran de gratis. Oye, casi un año. Sin darme ni nada. Sí, yo sé todo. No pierdas ni explicaciones. Nada más pagaron los depósitos y no más. Yo espero que ellos no vengan a buscar nada. No, ya está aquí no vuelven más con esa vergüenza. Ojalá. Esa otra que no se lo entreguen. No, que no se lo vamos a dar. Por nada del mundo. Y cómo. Ya usted sabe. Eso vale, caballero. Esa cuestión. No, debe ser con su cosa. Estoy feliz porque lograron su objetivo. Ay, gracias, Sofía. Gracias, Sofía, por tu ayuda. Gracias, Sofía, por tu ayuda. Mamá, me vamos a comer. Carlitos. ¡Carlos Daniel! Ven, que llegó tu hora de etiqueta y protocolo. Ven. Mamá, mamá, esto me quedó demasiado apretado. Mira, yo me voy a estar ajozcando. Yo me estoy ajozcando. Mire, mira, mira, se va a romper botón ahí. Usted compró eso demasiado chiquito. ¿Dónde compró eso? ¿Y qué tú quieres? Si ya en hoyo hondo no me fiaban. Me tuve que tirar para otro barrio. Y esa fue la única que encontré. Si era de abajo de los burros y la vaca que usted consiguió eso. Mira, Carlitos. Mira, ve, ve, hasta se rompió ahí. Ve, ve. Mira, cada vez que yo te veo con esta loquera, ¿eh? Yo entiendo. Algunas veces yo veo tan lejos ese sueño. Tú sabes que lo que nosotros ponernos metas este año. Acuérdate, Carlitos, que esta casa es ajena. Y que cuando la doña venga, yo voy a tener que entregarla. Mamá, pero esto me quedó muy apretado, ¿eh? Por tu bien. Ese es ya el último cartucho que vamos a quemar. Ven. Este, ¿qué tú le dirías a Carl cuando tú la veas? Porque mira, si tú vas y esta muchacha se da cuenta de que tú tienes problema. Mira, tú no te la vas a acabar. Tú sabes que lo que dos meses y algo hablando con esa muchacha por internet. Y yo no la conozco, mamá. Yo no sé qué ir. Pero no importa. Tú no la tienes que conocer. Con que yo la conozca, está bien. Tú sabes que esa es la hija del síndico, ¿eh? ¿Verdad? Que tú te acuerdas que tú quieres una bicicleta, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de la bicicleta? Sí, te dejé comprarme lo que sí. Pues mira. Te dejé la bicicleta y te dejé comprarme. Pórtate bien. Pórtate bien porque ella te la va a comprar. Este, ya van 30 días mirando al titán. ¿Te acuerdas que Jack es un hombre muy amable y costa todo bello? Así tienes tú que ser con ella. ¿Oíste? Entonces ella me tiene cansada con esa película. Ah, porque bueno. Entonces tú sabes, cuando... Hazte de cuenta que yo soy ella y que yo llego. Llegamos los dos a un restaurante. ¿Qué tú harías? ¿Cómo tú harías para que ella se siente? No, yo hago así. Si estoy aquí, ahí yo que se siente. Párate. Pero mamá, ¿pero es así? ¿Qué se siente ella? Yo tengo que sacar el sillón a nadie ahí. Párate, Carlito, porque de la única manera, mira, que tú vas a tener mucho coco en la cabeza, va a hacer que tú me meta la pasta. Mira, 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 oye, chequea, mira bien. Abre la silla para que ella se siente. Habla lo menos posible, solamente de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Y vas a esperar que ella se siente, luego jala la silla y te sientas tú. ¿Entendiste? Sí. Entonces, siéntate. Hazte de cuenta que ya estamos sentados. ¡Siéntate! Bien, Carlito. Ya están sentados en la mesa. ¿Qué tú harías cuando ya tengan que comer? Comer así. A mí, a mí, a comer así, así que yo como. Y le pongo a un muñequito a mí y me lo como así mal. Mira, cállate, bestia. Pero mamá, usted nunca está de acuerdo con lo que yo hago. Pero ¿cómo tú vas a decir que tú vas a empezar a comer? Pero eso que yo como. Mira, Carlito, mejor cállate. Vete, quítateme eso de encima, vete, vete. Sí, ya, que eso me está jugando a mí, me está jugando. Me duele toda la tripa ya. Tú me tienes cansado con eso. Eso te pasa a ti por tarde, perro, tragando la noche entera. Ay, que ellos me la inventaron. Eso sí, que después que ella se lleve ese paquete, ni por nada del mundo acepto yo devolución. Mamá, yo ya... Usted no sepa que usted me trajo para acá, mamá. Mira, 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 esto yo me está oficiando ya. Échate para acá, Carlitos. Caro todavía no ha llegado. Yo me estoy oficiando. Y no se te ocurra mirar los toboganes. Yo voy un rat. No se te ocurra. Ya tú sabes. Lo que dijimos. Tú trata de hablar lo menos posible. La cuestión que ya no note. El desorden mental. Ya sé, es que ya tú sabes. Mira, 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 Carlitos. Mira. Es tirarme dos veces. Antes ella no va a venir ahora. Cállate. Cállate. Y oye, escúchame. Cuando ella venga, ya tú sabes las instrucciones. Hala la silla. Tú la vas a esperar sentado porque un caballero siempre llega primero. ¿Oíste? Y trata de hablar lo menos posible. Siempre acuérdate, oye, de decirle a todo lo que ella diga. Tú vas a estar de acuerdo. De acuerdo. ¿Me entendiste? Bueno. Vete. Siéntate. Por aquí. Oh, pero mucho gusto, Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Cuéntame tu vida. De acuerdo. Ah. Sí. Quédate, cuéntame. Tú eres buena. Buenas. Hola. ¿Qué hacen, ordenar? ¿Te traigo un menú? Sí. Mire. Gracias. Este es nuestro menú. Gracias. Cuando estén ya listo, me avisan. De acuerdo. Ven aquí, ¿a qué te dedicas? Bien. De acuerdo. ¿Qué quieres pedir? ¿Qué quieres? De acuerdo. De acuerdo y de acuerdo. Hay jugo. Mira, ¿quieres un frozen de chino o no? De acuerdo. Ok. Eh, ¿y qué quieres para comer? Un de acuerdo. ¿Cómo que todo es de acuerdo? Un de acuerdo. ¿Quieres un... Como una tostada, algo así, nice? De acuerdo, de acuerdo. Ay, Dios mío. Eh, camarera. Bueno. Nosotros queremos dos frozen de chinola y dos tostada. Solo eso. Gracias. Gracias. Amigo. Gracias. Y cuéntame de tu vida. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Mira, por ejemplo, el mío es tocar el piano. Eh, me gusta montear. Esas cosas. Me gusta ir de shopping. El suyo, ¿cuál es? Eh. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Realmente. Eh, de acuerdo. Comer más de acuerdo y... Y de acuerdo. Ok. Ok. Eh... ¿Y su color favorito? De acuerdo. Ok, de acuerdo. Eh... Yo de acuerdo para baño ahora. Yo voy para baño. Está bien. Está bien, ve. Dios mío, pero será que le tendrá miedo a los guardaespaldos, a los guarda... No sé, en verdad, porque ese tipo... O será que estará nervioso, pero... Me voy a arreglar. O será que papá lo mandó a investigar, porque yo no entiendo, en verdad. Yo no entiendo. Está como que muy nervioso. Y tan bonito que le habla a uno, mira. Pero nada, no espera que llega, no espera que llegue. ¿Qué, mamá? Échate para acá. Mira. Animal. Cuando tú vuelvas y le digas de acuerdo a lo que ella hable. Mira, te vas a tener, mira, querer con, mira, con las manos así. Pero, mamá, ¿usted fue que dijo allá que le dijera todo de acuerdo? Que todo era de acuerdo y que todo era de acuerdo. Cuando te dije que le dijera de acuerdo, era que no la contradijera. Que todo lo que ella dijera, que le llevara, que no le llevara a la contraria. Usted fue que dijo, usted fue que dijo. Yo, 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 hice lo que usted dijo. Mira. Mira, tú sabes que lo que es eso, tú decirle, cuando ella te preguntó tu nombre, ¿eh? Tú, tú decirle de qué. De acuerdo, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo tú te atreviste, eh? Mira. Más te valaste que no me meta la pata. Porque, mira, si esta vez no quedamos, mira, sin ese futuro, ¿eh? Asegurado, tú no te la vas a acabar, Carlito. Vete. Tú tienes que comprarme bicicleta. Y acuérdate que te la van a comprar, la bicicleta. Ella que te la va a comprar, Carlito. Córtate bien por eso. Siempre muy amable. Y todo. Súmete, súmete. Mira esa barriga. No, que usted, que usted me puso estos demasiados flas. Mira, mira, yo soy prestado. Yo quisiera que tú vayas y le piche un ojo con esos botones. Vete, vete y súmete. Amable, muy amable. Amable, caballeroso. Acuérdate del titánico. Tarenta veces te la puse a ver. Vete. Derecho. Saca el pecho. Mete la panza. Ven al cambio, me da una pregunta. Es que los... Te tienen miedo. Tú le tienes un poquito de terror a los... A los guayas barba. Sí, sí. Por aquí tienes un poquito. Gracias. Porque mira, yo hablé con papi. Mira, yo hablé con papi. Pero ellos ponen cara, pero yo no muerde. Yo no muerde. No, no, no. Yo... Yo estoy nervioso. Sí, nervioso. Entonces, Belancá, ¿de qué color es tu... ¿Cuál es tu color favorito? Dime, cuéntame. Verde. Verde. El mío es el azul. Mira qué lindo te quedes esa camisa. Gracias. Gracias. Aprovecho. Mira qué hermosa te quedes esa camisa. Hermosa. Así como el color favorito que es. Es bellísimo. Bello. Entonces, cuéntame de ti. Porque tú como que... Yo te dije a ti que ellos... Tama ponen cara, pero no muerden. Tú sabes entonces. Hablas un poco de tu vida, de qué te dedicas. Yo... Está bien. Y yo... Con mi mamá ando. Trabajo. ¿Y a qué se dedica tu madre? No. En casa. Ella está en casa y... Trabaja en casa. Mi amor, por hoy día no te... No te están... Como que estamos nerviosos. Cálmate. Mira, tómate un poquito de jugo. Está muy rico. El producción está muy rico. Está muy rico. Y ven acá. O sea, ¿hablas algún tipo de idioma? No. Pero... Bueno, yo hablo inglés. Muy bueno. Deberías. Deberías. Deberías estudiarlo. De amor, pero suave. Mira, mira. Tú lo agarras así, mira. Mira. Está bueno, ¿verdad? Así, al paso. No te preocupes, es que el nervio se te va así por rato conmigo. No tienes que... No tienes que estar... Tú sabes como que está nervioso. Tú quieres que yo le diga a ellos que se vayan. ¿Eh? Sí, habla con él. Pero míralo ahí ya. Se fueron ya. Ay, pero tú como que estás comiendo muy rápido. Rápido. Sí. Yo no estoy comiendo, o sea, pues que tengo hambre. Pero sí. Si haya menos necesidad de estar comiendo así, como que... Como que si hubiese tenido semanas, meses sin comer, bien. Mira así, al paso. Mira, deja tu pan. Al paso. Tú no comes... ¿Ya no quieres más? Sí, sí, quiero más. Que mamá me dijo que yo tengo que comerme todo así rápido. ¿Tu mamá? Sí. Ah, pues te iba a decir todo lo que dice tu madre. Tu mamá es el que aceptó, mamá es el que aceptó. Tú me dijiste a mí que tú tenías 33 años. Y tú todavía te llevas así del consejo de tu madre. Entonces mamá es el que aceptó. Ah, porque tú no haces nada, tú no trabajas. Carlito, no te atrevas a meterme la pata, Carlito. Porque tú estás de vida. Esa es nuestra oportunidad de salir de porre. Mangarla, hija de cívico. Dime, cata mala paga. Dime. Dime que me quedé esperándote. Dime. ¿Eh? Yo tenía día por verte, Magali. Día. Si nosotros tenemos meses que no nos vemos. De la última vez que yo salve al bolón de Carlito. ¿Tú te crees que es posible esto? Tú sabes el agua que yo bebí. Recatándose esa momia. Ay, de verdad te lo agradezco, Magali. Ay, tú me lo agradezco. Que me pediste perdón y que tú me ibas a pagar. Y mira, tú sabes el agua. Yo me bebí casi un botellón. Que todavía tengo yo la barriga hinchada de toda esa agua que bebí y de esa agua salada. Ay, tú deberías pagarme una lipo. No, tú deberías pagarme una lipo por toda la agua salada que yo bebí salvando al bolón este. Sin yo tener nada. Y yo esperándote. Pero, mira, mira, Magali. Ven acá. ¿Qué fue? Yo tenía día. Espera que yo no quiero contigo. Ven que yo tenía día por mirarte. Yo quiero pagarte ese dinero, de verdad que sí. Tú no sabes cuánto yo te he buscado para pagarte. Y dije que tú no sabes que yo vivo en Ollondo. Ay, tú no sabes que yo vivo en Ollondo. No, pero tú no sabes las veces que yo te fui a buscar para pagarte ese dinero. Y luego tú me fuiste a buscar. Tú sí eres abradora. Madre, me pasé el día de diciembre entero buscándote. Pues págame ahora, ven. Págame ahora, ven. Ven, vamos a hablar para acá. ¿Y qué fue? ¿Por qué tú me quieres llevar para allá? Yo no quiero ir para allá. Págame mi cuarto, mala paga. Págame mi cuarto para no hacerte un rebú aquí. Porque se me, mira, se me sale el barrio, amiga. Sí, 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 pero déjame hablarte. Baja la voz, mi amor. Mira que esto está... Yo no tengo que ver con nada aquí. Yo no tengo que ver con nada. Ay, Dios mío, déjalo barriar y lo loca. Tú quieres que yo gocee aquí. Que eso no se ve bien en una mujer. Tú quieres que... A mí no me importa. Tú quieres que yo gocee aquí. Ay, Maggi, tan bonita que te... Tú quieres que todo el mundo sepa que tú... Que tú eres una mala paga. Maggi, que tú tienes, tú tienes, tú tienes años con ese dinero de mami. Sinvergüenza. Maggi, Maggi... Ay, no me digas sinvergüenza. Mira que él no se está mirando. Y encima, mírame la barriga. Mírame la barriga encima. Te tome el agua hasta la que yo bebí. ¿Tú te crees que es posible esto? Que yo lo que tengo perdida contigo. Ay, tú... Págame. Págame. Yo te voy a pagar. Yo te dije que te voy a pagar, pero... Págame. Págame. Págame mi dinero para no hacer tu rebus. Paga... Ay, pero mire el huevo de Carlito. Ese no, no, ese no es él, mi amor. Claro que es, porque yo lo conozco. No, tú lo estás confundiendo. Yo no lo confundí. Pero tú no estás viendo que ese es un muchacho elegante y bohimozo. Ah, pero... Ya está normal. Tú te tiraste. ¿Qué hace la hija de la alcaldía aquí? ¿Qué es el...? Con Carlito. No, que ese no es Carlito. Voy a conocerla. No, no. Maggi. Maggi. Ay, no. Maggi. Maggi, mira. Maggi, piénsalo. Piénsalo que yo te voy a pagar. Ay, hola, mi amor. Pero tú eres muy bella en persona. Gracias. Ay, pero una... Ay, qué elegancia. Yo siempre te veo en la televisión cuando tu papá está hablando, es todo discurso y toda esta cosa. Yo te veo. Ay, sí, mira. Dile a tu papá que me construye un trabajito. Ay, ya, aunque esté limpiando una oficina, ya. Ay, ya, oíte. Ay, tan bella. Ay, mi amor, tú seré preciosa. ¿Te da más tu contacto? Ay, mi amor, mira. Tú eres tan bonita. Maggi, Maggi. Pero tan locona. Maggi. Tú eres una locona. Maggi. ¿Cómo se me dice? Maggi, no sé con este bobolón. Maggi. ¿Cómo se me dice? Maggi. Con Carlito, el bobolón de hoyo hondo. ¿Cómo así? ¿Cómo que como así? ¿Tú no has visto qué es él? Ese muchacho tiene cerebro enfundado, mi amor. Ese muchacho tiene cerebro en caja que no le funciona, no le ha gustado nunca. Ese muchacho vive en el limbo. La mamá se llama Cata. Y es una gata. Le debe al barrio entero. Y a mí me debe mucho cuarto y no me lo quiere pagar. ¿Cata no, Cata Licha? ¿Por medio que ella? Ella misma. ¿Algún truco te hizo ella para que tú hablaras con este bobolón? Porque este hombre ni habla bien, ¿sabes? Carlito tiene derecho a hacer su vida. Así es que cállate. Cachifaria, arrabalizada. Tiene derecho. Sí. Y yo tengo derecho. Yo tengo derecho a contar la verdad. Porque yo no... Es una persona honesta. Qué envidiosa. Una persona sincera. Para mí que tú estás enamorada de Carlito. ¿De quién? Dios. De ese loco. Caro, no te lleve que eso es enamorada que ella está bien. ¿Y cómo te sucede mi nombre? Porque Carlito me lo había dicho. Mira, esta mujer es una mente maestra para engañarla. Carlos Daniel. ¿Algún tumbe te quiere ir a ella, mi amor, a ti? ¿Algún tumbe? Mira cómo vive en el limbo. Tú te creas que eres una persona normal. Ay, pero... Cállate. Ay, oye, oye, oye. Cállate, cállate, cállate. Hace rato que estaba era... Que todo... Ay, Dios mío, Dios. Ay, pero Magali, tú si eres terrible. ¿Eh? Pero yo no puedo creer que usted hizo eso. Terrible de que... ¿Cómo fue que usted hizo eso? ¿Por qué? Págame. Págame, Cata. ¿Por qué? Pero dime, dime, no es bello él, pero es hermoso porque tú di una vez. Sí, bellísimo. No, no, usted no se puede ir. Vete. No, usted no se puede ir. Vete, no te junte con mala paga. Usted no tenía que por qué hacer eso. No, no, tú no te puedes ir. ¿Qué no? Ay, no, no te vayas. No, tú me ibas de una bicicleta. ¿Quién? ¿Quién? ¿Una bicicleta tú? ¿Pero quién? Dios. Ella dijo que tú ibas aquí porque tú ibas contigo y tú me ibas a dar una bicicleta. Con razón la mente. Usted va a ir con bicicleta. Ay, no te vayas. Espérale. Ay, dale un chance, amor. Pero la verdad que tú estás más de la mente. Y págame para no ser tu rebú aquí delante de la gente que todo el mundo sepa que tú eres una mala paga. Págame. Págame. ¿Y a dónde tú estás viviendo? ¿Dónde tú estás viviendo para caerte como un paracaídas ya? ¿Tú sabes qué, queridita? ¿Qué? Ahora nunca te voy a pagar. ¿Tú no me vas a pagar? No. Pues yo seré tu sombra. Yo seré tu sombra. Donde quiera que tú te, yo te voy a caer a ti. Porque esto cuarto me lo pagas tú a mí. O me dejo de llamar Magali. Vámonos, cariño. Me dejo de llamar Magali. Vámonos. Por lo menos. Yo quiero mi bicicleta. ¿Y tú, bombolón? Dime. Yo quiero mi bicicleta. Yo quiero mi tierra. Por lo menos te sale un almuerzo gratis. Ven. Yo estoy en ayunas. No te apures, Cata. No te apures, Cata. Vámonos. No te apures. Pero si Cata no me paga lo cuarto. Me dejo de llamar Magali. Tú veras. Camisina. No, yo tengo la culpa de eso, mamá. No, pero yo no. Magali fue que dañó todo. Magali dañó todo. ¿Qué Magali ni Magali? Ya hace rato que tú la habías tollao. Yo lo único que lamento es que contigo me voy a quedar jamón en la casa. Bueno, yo no sé. Yo quiero mi bicicleta. Usted me dijo que me iba de una bicicleta. ¿Quién? Usted tiene que darme. Yo no te la iba a dar. La íbamos a conseguir un juego con la hija del síndico. Para tú siempre metiendo la patota. No, consigue la imbuja. No. Es que eso no fue mal. Usted le prometió. Usted tiene que darme. Usted tiene que darme. Hace rato que yo estaba casi al caerme pieza. Desde que te vi. Hace rato que tú le habías metido la pata. Vámonos. Buen día, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama el aseo que usted convocó? Ah, sí, 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 mi amor. Mira, te iba a decir. Ella es Jacinta. Ella te va a ayudar en estos días previo a la boda. Entonces, ella va a estar todo disponible para ti. Todo lo que tú necesites. Para que tú no vayas muy cargada. Así que ella, yo la contraté para eso. Ah, ok, perfecto. Muy bienvenida, Jacinta. Un placer, señora. Mi nombre es Amelia. Un placer. Como te dijo mi prometido. Son algunas cositas que vamos a hacer en la casa. Yo te voy a ayudar dentro de lo que yo pueda. Porque tú sabes, no soy abusadora. Entonces, bienvenida. Encantada, señora. Así que quede en buenas manos. Yo te sabe. ¿Te vas? Y sí, tengo que ir a trabajar. Ah, ok. Pues cuídese. Gracias, don Eduardo. Cuídese. Ten. Mira, el baño está sucio. Las habitaciones te han vuelto un chiquero. Quiero que tú me la limpies muy bien. Y espero, porque se te ve la carita de que tú hablas mucho, que hables menos y trabajes más. Vamos. Está bien, señora. Gracias. Tenía que ser con la carita de Pelele igual que este idiota. Dígame, señora. Pero, ¿cómo que te diga? Pero, ven para acá, para la cocina. Ok, está bien, gracias. Mire, Jacinta, todo esto que está aquí, todas las tazas, vasos, todo, yo quiero que usted me lo saque y me lo limpie bien. Esta estufa, me la limpia también. Me la mueve y limpia detrás de ahí, porque viene mi suegra para acá y todo tiene que estar perfecto, impecable. La nevera también, desconectela, límpiela y muévala y limpie debajo. Discúlpeme, señora, pero el señor Eduardo no le dijo a mí que tenía que hacer toda esta cosa de mover y todo eso, porque yo tengo un problema en la columna. ¿Qué? ¿Tú tienes qué? Un problema en la columna. ¿Qué problema tú tienes? Hernios. Hernios. Pero yo tengo tres hernias y no me ando quejando tampoco. Tú viniste aquí a trabajar, mi amor, que tú pensabas que tú venías a pasar un trapito. No, aquí se viene a trabajar. Si usted sabe que usted no podía coger este trabajo, usted no debió de venir a ponerme a mí de relajo y a perder tiempo y estresarme. Mire esas dos ojeras como yo las tengo. ¿Sabe de qué? Del estrés. Del estrés. Y usted no me va a venir a poner más. Usted vino aquí a trabajar. Mi suegra viene y necesito que todo esté impecable. Que metas eso en la cabeza. Límpiame todo lo que yo le dije. Y ahorita me toca la habitación, que voy a descansar un poco. Está bien, señora. ¿Qué estabas haciendo? Ay, mala, yo estaba tratando de descansar un poco. Yo tengo un estrés y aquel idiota me trajo otro estrés más. Me trajo una vieja ahí, mira. Ay, ya me hizo. Mira, ve. ¿Para qué? ¿Para que te ayude en la casa? Sí, pero yo no sé lo que ella hace. Bueno, pero mejor una vieja que una joven, porque tú sabes. Ah, bueno, sí, también. ¿Qué te pueden quitar? Mira, yo tengo un estrés de vida. Porque la vieja del idiota es civil, la mamá. Y tú sabes que ella es su niña linda. Ese hombre, mami, para aquí, mami, para allá, mami, para allá. ¿Sabes que él es el único hijo? ¿Y tú sabes lo que eso significa? Por él, por lo mismo tanto. Tú sabes que tiene que tratar bien en la señora. ¿Por qué? Yo estoy, mira, yo estoy... Yo estoy harta. Yo no veo el día de casarme con ese pelele. Sacarle todo lo que tiene, porque me tiene harta también. Ese otro idiota. Suerte que la vieja no vive aquí. Nada más tendrás que soportar el tiempo que va a estar aquí. Un mes. Y trata de caerle bien para que tú seas su nuera favorita, como ella no tiene hijo. Y trata de embarazarte de una vez. Ay, de hombre. Mi amor, aunque sea feo, pero lo que vale es esto, cariño. Porque cuando la suegra haga así, le va a dejar todo a tus hijos. Bueno. También. Son sacrificios que valen la pena. Exacto. Exacto, linda. Después poco a poco tenéis hace. Muy buena idea. No hay algo de beber por ahí. Ay, no. No hay nada. Ay, ay, ay. Me voy a dar un caliente. Eh, don Jacinta. ¿Y qué está si hay desayunando? Eso es de su lleno, es de aquí en la mesa. Ah, porque me gusta que hago así. No, 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 no me preocupes. Venga, siéntese. Gracias, don Eduardo. No, no, claro, Dios. Yo creo que acá. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneces? Buenos días, muy bien. Eh, Jacinta. Dios, ay, no me informes, por favor. Ven. Hola. Hola, señora. Que sea la última vez que tú te sientas en la mesa a comer con nosotros, la servidumbre como en la cocina o en el patio. ¿Tú me escuchaste? Si él te llama, tú le dices que no, que ya tú te desayunaste. ¿Entendiste? Está bien, señora. Muy bueno el café, mami. Ajá. Eh, pero bueno, acá, doña Jacinta, pero venga, yo le dije que se sienta aquí en la mesa. No, señora, está muy grato. Ella me quedó aquí. Ella se desayunó, mi amor. Tú sabes que las señoras mayores, yo trato de acomodarlas, tú sabes. entonces ya se desayuno temprano que ya no me dijo ya que no quería nada raro porque ya vino aquí al principio tal vez para no hacerte sentir mal pero a mí me ella me dijo no yo no quiero eso no hacerlo sentir mal a él bueno me preocupa eso pero es que te preocupa que mi amor porque tú la está viendo a ella dime tú no la ves y yo tengo que irme entonces así que yo las de mucho que sigue preparando todo para esa boda porque ella está ahí para eso para ayudarte a ir todo lo que tú necesites jacinta y es llorando que tú estás porque yo no puedo creer que llorando que tú estás una inútil buena para nada y encima ñoña ay dios a mí no me llega nada bueno nada bueno me lloró me llega pues me hizo Yo no puedo creer Venga acá Jacinta Dígame Yo no puedo creer Que encima de ser usted inútil También es mañosa Un anillo que yo dejé allí No sé decirle señora Tú nunca sabes decir nada Pero tú eres la que limpia aquí Tú tienes que saber Porque si yo lo puse ahí ¿Dónde está? Le salieron a Alex Le salieron volando No he buscado todavía No he limpiado Estaba cerrando la cama primero No he visto nada señora Mira lo que te voy a decir Escucha Y deja tu ñoñería que tú tienes Si yo me llego a enterar De que tú tomaste el anillo Tú vas a conocer la maldad hecha carne ¿Oíste? Porque tú a mí no me conoces Tú a mí no me conoces Tú no sabes de lo que yo soy capaz Señora no he buscado ahí Date tranquila y déjala llorotera Que me incomodo Me incomodo Cada vez que yo te digo algo Que tú comiences a llorar Siéndote la víctima Si me llego a enterar De que tú tomaste el anillo Prepárate Prepárate Porque te va a faltar vida Para pagarme toda la que tú me has hecho Todo el estrés Todo lo que tú has hecho Pero vas acá ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, arreglándole ¿Y cuándo tú llegaste? Y la hora Arreglándole la blusa Jacinta Ay mi amor Jacinta Yo la quiero tanto Ella se siente tan triste Tan triste porque Tuvo una Ay sí Vaya Jacinta Vaya Jacinta a la cocina Estamos bien Pero ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? Un familiar se fue Y ya tú sabes Está media Susceptible Qué raro Bueno Eh, mi amor Por casualidad Tú no has visto el anillo De compromiso Que yo lo dejé ahí No lo encuentro Me estaba preguntando Jacinta Y Jacinta No, no Yo salí Y me fui a trabajar Pero no No lo he visto Quizás se te quedó por ahí O otro lugar Y tú no lo pusiste Tal vez No sé Pero óyeme No le esté dando Tanto importancia Que ahorita Jacinta Se da Está bien Tiene que ser La muerda Ana esa Oh Su majestad Entre Pase Pase Su majestad Buenos días ¿Tú sabes Qué hora es? Sí Son las 10 De la mañana Las 10 De la mañana Tú sabes Que yo te dije a ti Que mi suegra venía hoy Y mira lo que tú haces Y mira cómo tú vienes Porque mínimo Eres tú Que vienes a recibir la suegra Porque ni yo Mira lo que yo me puse Y mira cómo tú vienes Tú no vienes Como con el flow De limpiar Vamos a ver Si no ubicamos Jacinta Vamos a ver Si no ubicamos Muy bien ¿Y tú qué decías? Que me olvides Que vayas a limpiar Pero qué es lo que está pasando ¿Qué está sucediendo? No Diciéndole a Jacinta Que Que porque ella llegó Tan tarde Amor Porque imagínate Tú sabes Que tu mamá Viene ahora Yo creo Que tu mamá Ya casi Viene ahí De camino Bueno ¿Qué te digo? Ella es mi mamá Un placer Gusto Conocerte Óyeme Tú estás viendo Demasiada serie Y usted Jacinta Por favor Vaya a quitarme Lo bien Que hay ahí Por favor Ella es mi madre Te la presento Un placer Carmen Abre Carmen Abre Tú sabes Que ella se llama Carmen Yo te dije Que ella se llama Así que Ella Yo no estaba De acuerdo Ella quería Probarte A ver Cómo Qué tipo De Nuera Podría ser Y Cómo tú eras Cómo te desenvolvías Ella que hizo Quedarse aquí Hizo hacer una prueba Contigo Vamos a ver Porque no sé De nada Ella sabrá Espero que todo Salga muy bien Pero Ella quiso hacer eso Y yo Accedí Porque imagínate Pero Pero Eduardo ¿Cómo Tú me haces eso? ¿Cómo tú entras Tu mamá aquí? Que la servidumbre Pero eso es una persona Que no es normal Pero ustedes Ustedes tienen problemas Psicológicos Mira lo que pasa es Que ella fue que decidió eso Yo no quería Sí, sí Pero tú Tú tienes que tener Tú tienes que tener firmeza En lo que tú quieres Sí Pero ella es total Ella es mi mamá Pero mi mamá Tiene redentos Yo me va a decir Yo sé que eso está positivo Yo estoy muy feliz Porque yo sé que eso es positivo Ustedes trataban muy bien Mira Es la mamá Claro Mira El qué Evidencias totales Mira Rosa Yo no soporto a Eduardo Es un besacito Mira Qué broma idiota No veo la hora De casarme con él Y ahorita viene la vieja Pero te lo va a tener Que soportar Mi amor Porque tú sabes Que hay que ser manejado Y trata de salirle embarazada Aunque no te guste Ay Dios Para cuando la vea en ese petaque Le deje todos los chelitos Los hijos tuyos Bueno También Buena idea Me voy a hacer Como que yo soy una actriz Y le voy a fingir Que me cae bien Todo Finge lo más que puedas Mi amor Hasta que tenga Todos asegurados Bueno Buena idea Ok Ahí tiene la excelente mujer Máxima excelencia ¿Verdad? No Puedes También Puedes Mirarlo No Préstame Préstame Ajá Mira Todo eso Por mentira Todo Todo eso Por mentira Y ahí está la evidencia Mentira A mí no me vengas tú Con eso Ahora Mentira Pero usted sabe Que yo la traté A usted bien Yo la traté Pero yo reconoce Por primera vez En tu vida Reconoce Trata de reconocer Mira todo lo que tú hiciste Y yo te grabé Yo te grabé Mi querida Mamá Me paso a veces Tú sabes que yo tengo Un carácter un poco fuerte Pero Pero Ella hacía cosas Para provocarme También Sí Sí Tú hacía muchas cosas Para provocarme Y para que yo te hablara mal Para tú grabarme a mí Ok Y para ponerte como tú A esta hora De que la víctima Y yo la mala De la película Bueno Yo lo siento Mira mi querida Mamá Yo De verdad Y fue usted Que se tomó mi anillo Deme mi anillo Porque eso me lo dio Eduardo Ajá Claro Pero no te acuerdas Del anillo Aquí está el anillo Pero Este anillo Escúchame Escúchame bien Este anillo No merece estar En esa manito Mira Esas manitos Que tanto me maltrataron A mí Y que tanto me humillaron Este anillo Va de generación En generación Era de mi bisabuela De mi abuela Llegó a mis manos Y no es A la tuya La que va a llegar Este anillo Pues tú no eres La mujer indicada Para llevar Este anillo Tan significativo Así es que Lo siento Lo siento Pues lo siento yo Lo siento yo ¿Sabe qué? Siento haber perdido El tiempo Debí de tratarla peor Y tú ¿Sabes lo que tú eres? No Y no se retracta Es un pájaro de pelea No No me voy a retractar Porque ni usted Ni tú Me van a humillar a mí ¿Y sabe lo que tú eres? Mujercita Mujercita Eso eres tú Tú necesitas Falda Que te pongan falda ¿Sabe por qué? Porque como es un hombre Que mi mamá Tiene que dar El último veredicto Eso no es de un hombre Total Tú nunca lo has sido Ah Qué cosa eres tú Insígnica Qué sígnica tú eres Mira Yo necesito pantalones No falda Y lo tengo Y gracias a mi mamá Me libró de una Calaña como tú Así que tú te me lares Y a mí no es mal Que yo vine Porque esta casa Sí que estaba descuidada Porque hay muchas mujeres Muy buenas Que están buscando Buenas oportunidades Y tú no supiste Aprovecharla Así que Lárgate O si no te llamo No hace falta No hace falta Que tú me llames A la policía Porque me acaban De hacer un favor Porque una mujer Como tú Y un muérgano Como tú Además Te tengo noticia Tampoco te quería Te quería por tu dinero No, eso se nota Mis cosas No tienes que decirlo Mis cosas Las voy a mandar a buscar Porque no quiero ver La cara de mujercita tuya Permiso Hasta luego Pero que Pero Dios mío Mamá Mira Yo no sabía Todo eso Bueno mi amor Menos mal que yo vine Pues de yo no haber venido A esta casa Se te cae encima Ay Mi querido Cuanto sucio En esta cocina En esta habitación Bueno mamá Yo te doy las gracias De verdad que sí Nos libramos Nos libramos Pero está muy bien Está muy bien Vamos Vamos